Este viernes el candidato a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, presentó desde la ciudad de Cúcuta la propuesta de fronteras y relaciones exteriores. El candidato presidencial Germán Vargas Lleras escogió a Cúcuta para lanzar su política pública de fronteras y relaciones internacionales compuesta por cinco ejes, haciendo una radiografía de los flagelos que azotan a estas zonas. Se registran los mayores índices de criminalidad en materia de sembrado de cultivos ilícitos, en materia de minería ilegal, en materia de la Comisión de Delitos contra el Medio Ambiente y muchos otros. Necesitamos mayor articulación con los vecinos. Expresó además que con mejores relaciones internacionales se deben revisar varios tratados de libre comercio que estarían siendo negativos para el país. De esos acuerdos de libre comercio, en ocho de ellos, la cifra deficitaria para Colombia es monumental. Vargas Lleras se refirió además al ELN, uno de los grupos armados ilegales que operan en la zona fronteriza. Todos sabemos que el comando central de esa organización opera bajo la protección y el resguardo del gobierno venezolano, mientras en Colombia mantienen un paro armado. Asesinando colombianos sin hermes, volando lioductos, volando puentes, generando zozobra. El candidato presidencial por el Grupo Ciudadano Mejor Vargas Lleras afirmó que regresará a Cúcuta en marzo para socializar sobre el futuro del páramo de Santurbán, entre otros temas.